Saludamos en el estudio de Guayaquil con Iván Montaneda, presidente del directorio de Férexport. Buenos días y bienvenido a nuestro programa. Se produjo ya la primera reunión entre empresarios y gobierno nacional para poder poner en marcha ya este Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. ¿Cuál es su visión del mismo? ¿Qué es lo que pusieron ustedes sobre la mesa? ¿Qué es lo que propusieron y cómo ven el futuro de esa relación? Jeanette, buenos días. Nosotros como sector empresarial ecuatoriano estuvimos y estamos muy satisfechos con la creación de este espacio de diálogo en donde podemos plantear todas las propuestas que el sector empresarial requiere y el país necesita para salir de este bacho económico en el cual se encuentra. Las expectativas están planteadas, existen altas expectativas de parte de todos los actores que conformamos la cadena productiva del país. ¿Y qué es lo que han puesto concretamente sobre la mesa? Porque mientras estamos todos distraídos en el tema de corrupción, que por supuesto es un tema muy importante para los ecuatorianos y queremos saber cómo se combate y cómo se debe a quienes han estado en toda esta maraña, en todo este grupo que se ha robado el dinero de los ecuatorianos, pues la parte económica sigue creciendo como una bomba de tiempo que pronto podría explotarnos en la cara. ¿Qué es lo que ustedes plantean para poder, a la par que se combate la corrupción, tomar las medidas necesarias para enrumbar en la economía por donde se debe? Mire, Janet, la creación de este Consejo Consultivo Tributario, en este espacio tenemos la necesidad de llevar propuestas todos los sectores. Sabemos claramente que la economía del país se encuentra en un gran bache y para salir de este bache necesitamos el esfuerzo del sector público y privado. Es por eso la creación de este espacio para el diálogo de ecuatorianos. Sin embargo, creemos que es hora ya de pasar a la cancha. Se han planteado algunas alternativas dentro de los aspectos tributarios, comerciales, incentivos de mercados, pero quiero recordar algo, que el Consejo Consultivo y Tributario no es el gobierno. No vamos a tomar las decisiones, nosotros vamos a analizar las propuestas correspondientes. El encargado de tomar las decisiones es y seguirá siendo el gobierno nacional y principalmente el presidente de la República. El Ecuador necesita de manera inmediata tomar decisiones. Creemos que hemos pasado de la invitación al diálogo, pero es importantísimo que el gobierno nos envíe señales claras de incentivos a la producción, como por ejemplo, yo creo que se han establecido mecanismos para el trabajo del Consejo Consultivo con mesas temáticas, vamos a viajar, tenemos una agenda muy amplia, ya preparada todos los sectores en conjunto con el gobierno, vamos a aterrizar en diferentes territorios, en diferentes provincias y tenemos solo escasos 90 días. Por eso tenemos que ser muy selectivos y muy ejecutivos en los temas que se tratarán en este Consejo Consultivo. Pero, además, requerimos que el gobierno tome decisiones inmediatas y envíe de manera urgente mensajes al sector productivo ecuatoriano. ¿Decisiones como cuáles? Necesitamos una vuelta a la República, no necesitamos una vuelta a la República ni pasar 90 días para tomar medidas como el anticipo del impuesto a la renta. Hemos planteado desde una base técnica muy amplia los diferentes sectores productivos, pequeños, medianes y grandes empresarios, la necesidad de la suspensión de esta medida, que definitivamente debilita la competitividad del país, como lo manifiesta la Cámara de Comercio de Guayaquil, renta ganada, renta pagada. Definitivamente es un incentivo o es un clamor de todo el sector productivo quitar esta cadena que nos obstruye el crecimiento del país. Asimismo, el gobierno en este momento puede y está en capacidad de suprimir la ley de la plusvalía. Necesitamos incentivar al sector de la construcción, al sector productivo. Entonces, yo creo que el gobierno, y confiamos en que el presidente de la República tomará decisiones en dirección a estos requerimientos que tenemos. ¿Se habló, por ejemplo, del dinero electrónico? ¿Es algo que insistió muchísimo el gobierno anterior? Yo creo que es algo positivo. El gobierno se ha manifestado claramente en base al dinero electrónico. El dinero electrónico es una herramienta que tiene y debe ser manejada por los bancos privados. Definitivamente, este tipo de mensajes generan confianza, que es lo que el sector empresarial requiere. La confianza para seguir invirtiendo, para seguir creyendo en el país. Este es un tema de doble vía. Los empresarios estamos dispuestos a arrimar el hombro, a llevar propuestas sobre estas mesas de diálogo, pero también requerimos la voluntad política del Estado ecuatoriano para poder llegar a acuerdos mínimos que generen esta confianza que necesita actualmente el país. Ahora, también se necesita liquidez y se necesita un gobierno o un Estado austero. ¿Se planteó también desde el sector productivo la necesidad de ahorrar y de seleccionar los gastos de aquí en adelante, no tener chequera abierta para poder gastar en lo que quieran? Mire, yo creo que fue muy importante y sigue siendo importante reconocer en qué estado se encuentra la economía del país. El país es como una empresa y debemos tratarla como tal. Se encuentra en un estado de emergencia. El Estado debe reconocer y reconoce que tiene que hacer recortes, recortes de grasa en situaciones que faciliten y que generen ahorro para el país. Los empresarios también estamos dispuestos a arrimar el hombro. Sin embargo, es necesaria la dinamización de la economía del país. ¿Y esto cómo se lo logra? Definitivamente creando más incentivos y menos restricciones. Ahora, siempre en medio de una crisis económica o de situación económica difícil, pues en gobiernos anteriores se han tomado decisiones muy duras que han afectado siempre a la población más pobre. Se ha pensado, por ejemplo, en la eliminación de subsidios. Se habló de esa posibilidad que le ahorraría gran cantidad de dinero al Estado, pero por supuesto podría ser un golpe fuerte contra las clases más populares. Nosotros estamos haciendo propuestas transversales que beneficien a los 16 millones de ecuatorianos. No estamos buscando los empresarios un traje a la medida. No estamos buscando medidas que beneficien al sector empresarial o al sector productivo. Definitivamente la visión que tiene el sector empresarial es una visión inclusiva que abarca todo el largo de la cadena agroproductiva que la conforman los 16 millones de habitantes. La visión nuestra está enfocada en competitividad, competitividad que arranca desde los sectores primarios. Tenemos que enfocarnos muchísimo en los pequeños productores que reciban las capacitaciones y que reciban la transferencia de tecnología de los grandes productores para poderlos igualar y ponerlos en situaciones altamente competitivas y mejorar su calidad de vida. Cuando nosotros tenemos esta visión país transversal que abarca a toda la cadena, definitivamente tenemos un país igualitario y un país ganador. Ahora, usted dice que los empresarios no quieren hacerse un traje a la medida. Sin embargo, desde la visión de los trabajadores, eso estaría caminando hacia allá, puesto que se estarían pidiendo reformas que consideran los puede perjudicar en sus derechos ya adquiridos. ¿Qué les podría responder? Mire, nosotros hemos tenido reuniones con muchos sectores de la producción, incluido el sector de los trabajadores. Cuando hablo de no tener un traje a la medida, es porque estamos conscientes de que el país requiere de esfuerzos mancomunados de todos los actores para salir de esta crisis. En tema de empleo, pedimos una revisión conjunta, porque los sectores se manejan de manera diversa. Creemos y respetamos firmemente los derechos de los trabajadores, la participación de los trabajadores. Sin embargo, necesitamos aterrizar medidas coherentes, medidas que no salen de un libro de economía, sino medidas que salen de la realidad de las empresas que elaboramos y que trabajamos. Yo soy un empresario que se levanta los 15 y los 30 para pagar su quincena y un lunes para cubrir un sobregiro quizás. Así es la mayoría de los empresarios en este país. Y esos son los empresarios que necesitamos incentivos y reglas claras para seguir creyendo en este Ecuador. El presidente de la República nos ha enviado este mensaje de apoyo y se lo hemos dado al presidente, pero insisto, yo creo que ya es necesario que el gobierno nos demuestre de manera inmediata con mensajes claros que generen esta confianza. El tema del anticipo al impuesto a la renta es vital, de manera urgente. Ya lo hemos planteado, no hace una semana, hace muchísimas semanas, los diferentes sectores productivos, porque en este tema en particular, el Ecuador tiene, todo negocio en el país tiene tres socios. El anticipo al impuesto a la renta es el 22% que se lleva el Estado. El 15% es la participación de los trabajadores. Y lo que queda, si es que le queda al inversionista al que arriesga. Si un negocio pierde, el Estado se lleva el 22%. El trabajador no participa ya de ese 15%. Y obviamente las empresas tampoco, pues puesto que estamos en pérdida. Entonces, es una razón fundamental, porque eso sí va a generar, la eliminación de este anticipo, sí va a generar una dinamización real de la economía. Claro, y eso está clarísimo y lo han planteado desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? ¿Cuándo aceptan esa posibilidad y cuándo se pondría en práctica? Porque necesitamos empezar a dinamizar esto ya. Bueno, estamos exigiéndolo en este momento, las decisiones. Lo que estoy diciendo, el país requiere, estamos ya en 45 días de gobierno y el país requiere ya mensajes claros en la línea que estamos pidiendo todos los ecuatorianos, definitivamente. Perfecto. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. 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 Gracias.